Hola, buenas noches. Mira, estoy llegando a casa. A ver, me salió a campo el Barça después de un mal partido, hace dos semanas. Luego estuvimos confinados una y veníamos de perder fuera de casa de un resultado parecido. Hemos perdido 26, pero las sensaciones son totalmente distintas. Hemos competido muy bien, partido igualado. A 16-16 creo que íbamos. Luego el Barça con mucho potencial físico le hemos obligado, o bueno, han cometido errores y nos han obligado también a nosotros a cometer errores y ha habido un intercambio de errores. Pero se han marchado, se han marchado de 7-9 puntos al final del primer cuarto, básicamente por errores nuestros y por precipitaciones y por despistes. Pero bueno, esto ya entra dentro un poco del guión. Cuando fallaban hemos estado bien en rebote defensivo y tampoco hemos estado mal tirando al inicio del partido. El segundo cuarto ha sido muy igualado, nos hemos ido con un menos 11 al descanso, pero nos hemos vuelto a meter en partido. Incluso se me ha acercado un poco. Y a partir del tercer cuarto, lo mismo. Un buen juego, mucha intensidad defensiva, muy atentas al trabajo de scouting. Y bueno, compensando un poco quizá la superioridad del Barça, que es uno de los equipos más potentes de la categoría, pues con eso. Con también valentía, con mucho trabajo de defensas que habíamos preparado, contra jugadoras muy importantes suyas, siendo valientes en ataque, con buenas penetraciones. También hemos seguido anotando alguna situación de contraataque, pocas pero alguna. Algún rebote ofensivo, tiros de fuera y nos hemos mantenido. Hemos entrado en un último periodo con un menos 12. O sea que prácticamente desde el minuto 8 al minuto 30 hemos estado muy metidas en partido. Y luego el último cuarto ha sido un 6-20, sobre todo un final de 3-4 últimos minutos que hemos bajado un poco los brazos y el Barça no nos ha perdonado y ha seguido anotando y sumando. Y el resultado es un poco irreal por el desarrollo del partido. Quizá no por el potencial de los equipos, que te puedes perder de esta diferencia fuera de casa contra Barça, contra San Adrián, contra equipos muy potentes. Pero te quedas con la sensación de que el partido no era mal. Y hemos bajado los brazos un poco quizá porque también ha habido rotaciones de gente que merecía jugar y que no había entrado en pista. Y bueno, pues a lo mejor, pues bueno, no ha estado todo fino. Es el último tramo de partido, pero no por actitud ni por falta de concentración. Con lo cual, a nivel personal, contentos con el partido. Un poco tristes por el resultado, pero muy contentos con el trabajo y las sensaciones. Ahora nos vienen dos partidos el fin de semana próximo. Uno en casa, que de momento el que hemos jugado en casa lo hemos ganado. No sé si somos capaces de sacarlo contra el Lima Horta, que es un equipo muy potente también. Y un aplazado contra Juventud, contra la Peña. ¿Vale? Diferencia de rebotes, creo que ha sido veintitantos a treinta y ocho a favor del Barça. Pero ni mucho menos no ha estado mal el trabajo de pivots, sino que ellas tienen mucha potencia ahí. Y el resto, ya te digo, bien contentos, excepto que ellas nos han castigado mucho cuando hemos bajado un poco la cabeza o cuando hemos cometido algún error de ajuste defensivo.